Por lo que puedo creer La, 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 la ¿Cómo la está pasando? Bueno, yo creo que hay mucha gente enamorada Gente que cree en el amor Y para esa gente que cree en el amor Le tenemos una sorpresa Por ahí hay una banca Donde tiene un paso de entrada Tenemos un regalo para esa persona Abajo de la silla Está pegada ¿Quién tiene por ahí? ¿Por allá? Que pase por favor Que pase la canción Vamos a darle un fuerte aplauso al ganador Yo soy un presidente de la moneda especial Son caros en el preste ¿Cómo te llamas? ¿Eres mi mamá? ¿De ustedes? De Chichicaste De Chichicaste tenemos un educado Bueno, bueno Bueno, tengo dos sorpresas para ti Un disco Y un beso de cualquiera de los integrantes ¿What está pasando? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Pe Angel? ¿Pe Le pase su nombre, le pase su nombre. Para que ella reciba el premio, ¿no? Bien, adelante. Un aplauso para la señora de la familia de la joven. Qué hermoso, qué hermoso es el amor que están hecho. Estamos en el otro lugar del amor. ¿Cómo se llama? Patricia. Vamos a esperar a que pase Patricia. Patricia es su nombre. Un aplauso para Pati. Un aplauso para Pati. Un aplauso para Pati. Ese que preclació. Y el beso, no sé si quiere darse a alguno o al novio. El posadio. El novio. A ver, todos vamos a pedir un beso. Todos vamos a pedir un beso. 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 Abre. Abre, aprovechó. Me traigo por ahi una cosa mas especial de las que están ahorita Una rosa mas especiales A ver donde se va a pagar A ver a ver a mi señor amigo ¿Cuál es su nombre amigo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de tu amigo? El de vos, mi rosa Ede, Ede, Ede Viene Ede y mamá ¿Es su mami? Aplausos para la mamá de Ede Aplausos para el señor Me mira Gracias por ser nosotros Es mucho tiempo rio Este El amor que nos tenemos Creo que supera todos los detalles que hemos tenido en la vida Y creo que de 8 años ya Dejar juntos Es mas que suficiente para el otro caso Y por eso quiero regalarte esta cosa Que va a significar el amor que nos tenemos toda la vida Y lo agradecer Y lo agradecer Y lo agradecer Lo agradecer Lo agradecer Muchísimas gracias ¡Lamooo! 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 ¡Señores y señoras! Esto es ahora, compartido con la rondalla Universo Román. ¡Gracias por ver el video!